Bueno, hoy tenemos una muy buena noticia y es que esta mañana tuvimos el gusto, el placer de volver a ver y escuchar a la reina de la radio Maxine Goodside. Sí, señores. Esta señora, esta mujer, decidió regresar a su programa de radio, hacer lo que ha hecho durante 33 años de su vida, a dos semanas de la muerte inesperada y tan complicada de entender de su hijo, Nano, Alejandro. Bueno, entonces ver a Maxine Goodside hoy en la mañana conduciendo su programa, como la estamos viendo, esta es la imagen de Maxine que está en redes sociales cuando ella está a punto de enlazarse. Esta sería porque además está poniendo atención a lo que le están diciendo en el audífono, porque se está enlazando desde su casa hasta el estudio de televisión que también se va para radio. Yo vi un pedacito en una entrevista que estaban haciéndole a Toño Mauri y Maxine estaba ahí y no, 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 yo no tengo palabras para describir la fortaleza de esta mujer. ¿Qué manera de aparecer? ¿Qué manera de el show debe de continuar y mi vida debe de continuar? Bueno, se hace apenas unos días en el Grammy, Amanda Miguel dijo públicamente que sigue con el corazón roto por la muerte de su marido que ocurrió hace meses y que fueron otras circunstancias. Yo no me imagino el corazón que tiene en este momento la señora Maxine Goodside de admirar, de respetar y de honrar, por supuesto, lo que está haciendo Maxine Goodside. En serio, no hay palabras. A mí en la mañana me dejó un nudo en la garganta verla, verla haciendo esto, haciendo su programa. Híjole, es que no hay manera, no hay manera, no hay palabras, por supuesto, de describir la fortaleza y el profesionalismo que esta mujer está mostrando en pantalla. Mis respetos a la señora Maxine, como siempre, como siempre le hemos tenido un gran respeto. Es la reina de la radio, señores.